¿Qué? ¡El mapa de los toboganes con lava! ¿Qué dices? ¡Hola! En el vídeo de hoy solo van a poder dejar like las personas que hayan empezado a jugar este último año a StumbleGuys Iba a decir Free Fire Y quiero que todos me pongáis por los comentarios ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 6 meses? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 3 días? ¿Hace cuánto tiempo empezasteis a jugar a StumbleGuys? Ponmelo por los comentarios, vamos a ver quiénes son los verdaderos veteranos Nooooooooooo Pues si no los conoces quedate a ver el vídeo Y qué cosas han cambiado de los mapas Porque la verdad es que los mapas siguen siendo los mismos Solo que ahora están modificados, son mejores Pero hay mucha gente que opina que antes eran bastante más bonitos Así que no me enrollo más, vamos a empezar a ver eso Y ojito que me han puesto una oferta barata, quizá luego la pillamos Así que vamos a reaccionar a esos mapas Y luego vamos a ver cómo son los mapas ahora Y si preferimos los mapas de antes o los de ahora Recordad que StumbleGuys salió en 2020 Por lo tanto ya han salido, ya han pasado más de 2 años y medio En 2 años y medio el juego ha evolucionado tanto Que antes te daban monedas Había monedas y te daban 80 gemas luego más tarde Por misión diaria o por ver vídeos Era una locura, así que vamos a ver Ya no me enrollo más ¡Empecemos! Empezamos con el vídeo chicos Y aquí estamos viendo que esta es la versión 0.1 Actualmente nos encontramos en la versión 3.0 muchísimo Casi la 4.0 Y literalmente aquí estáis viendo las skins que había Que casi ninguna, bueno todas estas están Solo que ahora se ven a muchos mejores gráficos Solo podías subir y bajar la música La resolución se podía poner al 100 como ahora Y se podían poner shadows Que me imagino que serán las sombras Activadas o desactivadas Le podrías dar al play y poco más Literalmente solo había monedas Luego aquí ya metieron las gemas En la versión 0.24 Ya había gemas que te daban por Mira, 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 mira Que barato Por un dólar te daban mil gemas Que barato Estaba el puñetazo labrazo Estaba el de billetes Y el de calavera Madre mía No sabía que había esas cosas en aquel entonces Y estaban las ofertas de quitar aplicaciones Al fin y al cabo Las formas de todo ¡Ojo que se mete a la partida! ¡Ojo que se mete a la partida chicos! Y mirad el mapa en la versión 0.1 Como era Clasificaban 16 Al igual que ahora Todo era igual en el... ¡Oh! Esto no es igual Esto era una pared No podía subirte Bueno, sí, igual sí podía subirte por encima Mira la gente Nadie metía doble salto Quizá ni lo había Mirad el botón de saltar ¡Y qué pasada! ¡Qué pasada! Mirad esto La gente iba... ¡Holo! ¡Mira dónde! ¡Holo! ¡Mira el cañón y se choca! El cañón era completamente enorme Era completamente enorme Al fin y al cabo La dinámica de todos los mapas No ha cambiado Es lo mismo Mirad esto En vez de ser en curva Y con una montañita Era así Tenía tres Hélices ¡Uh! Ahí había un pequeño salto Y aquí esto Sigue parecido Aquí creo que había uno de más O dos de más de estos De rebotar Y todo esto sigue parecido ¡Eh! Ojito que no ha cambiado mucho Eso sí, los gráficos Son algo mejores Y mírale que crack En la versión 0.1 Ya haciendo pro tips Pero madre mía Y este también Este ya se sabía Todos los trucos Madre mía Cómo se nota Que me seguía en YouTube Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va En la versión 0.24 ¿Es esto? ¿En serio? Pero si ya estaba todo el mapa Como ahora Este mapa no... ¡Uy! ¿Ya habían cambiado el cañón? Si este mapa sigue igual Este mapa no lo han cambiado Desde la 0.24 ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah no! Antes he dicho Que estamos en la 4. algo Y era... Es la 0.37 O 38 ¡Hermano! Todo el chat me está diciendo ¿Cómo que 4.0? Y yo diciendo Que sí, que sí, que sí Claro Que es la 3.7 Que no Que es la 0.37 Cabezón La del avalan No, 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 no Mira cómo se movía eso ¡Qué guapo! Vale Chócate contra eso ¿Vale? ¿Por qué no hay nadie más? ¿Era la final? ¿En serio? ¿La final en este mapa? ¡Ojito! Madre mía Esto se subía Pero ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Es que... Madre mía Esto sigue igual Sigue igual El boloncho aquí Aquí el martillo Y hay otro boloncho Madre mía, tío Lo de subirte Y esto sigue igual ¡Mira qué lento! ¡Hala! No había ni para deslizarte Tenía que bajar andando A ver esto ¿Saltarás igual que antes? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Piazo plataforma! ¡Om! ¡Om! ¡Qué, qué, 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 qué! Y cuando clasificas Mirad cómo salía Ah, pensé que todavía Te cayó un balón encima A ver, a ver, a ver En la versión 0.24 ¡Ah! Nos están explicando Las diferencias Entre la versión 0.1 Y la 0.24 En la 0.24 Aunque no sea la actual De este vídeo Me imagino que será Hace tiempo Pues sí Que las cosas Están básicamente Como ahora Esto está igual que ahora Te vas a caer Te vas a caer ¡Ey, ey, ey! ¡Madre mía, madre mía! Este sí sabía todos los protips, en la 0.1 Y en la 0.24 también Esto ya obviamente cambia mucho Es que no me había dado cuenta que estaban haciendo la serie, ya decía yo Digo, ¿cuál está evolucionando enseñándonos la 0.1 0.24, 0.37 De ahora, pero ¿qué va, qué va, qué va? Así que vamos a ver en la 0.1 Este mapa, ¿en serio? Es broma, ¿no? Si está igual, pero si está igual Eso sí, los nombres, el tipo de letra De los nombres se ve distinto Pero lo demás está igual Algo que quiero llegar a destacar bastante A ver, este mapa se encontraba igual en la 0.1 Menos eso, menos eso Ah, no, la plataforma sigue igual, ¿no? Sigue igual, solo que noto que las hélices giraban menos Y en la 0.24, ¿qué cambia? No entiendo que cambia, no entiendo que cambia Chicos, si vosotros entendéis que cambia, ponedmelo por los comentarios Se ve igual, solo que a mejor calidad, ya está Y ahora mismo está igual, este mapa no lo han cambiado ¡Ah, sí! ¡Ay, soy bobo! O no, estaba así también antes No me acuerdo, no me acuerdo Creo que estaba así, ¿no? En la 0.1 Nos ha mostrado que estaba igual o no estaba igual Estaba igual, chicos Vamos a ver el siguiente mapa ¡No me digas esto! ¡Qué guapo! Como Wipeout, chicos Como la serie esa de la tele de que no te caigas ¡Qué guapo, chaval! Me gusta mucho más así Bueno, pero es que ahora con 36 personas aquí Fijaos también que un dato que tenemos que recalcar Es que sale el tiempo arriba a la derecha Madre mía, se golpea con todo, tío ¡Pyron espabila! A ver, también te digo que yo también choco ¡Hermano! Pero eso también podía chocar Pensé que eso era para subirte ¡Otra vez! Este mapa era muy troll Ahora entiendo por qué lo han cambiado, ¿eh? Este mapa... Era un desquicio ¡Ojo! Y ahora ponen las estas que ahora están al principio ¡What the fuck! ¿Y esto qué es? Pero vaya, 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 vaya ¿Cuántas circunferencias? ¿Aquí una valla? ¡Increíble! Bueno, y ahora está Como ya lo conocemos, chicos Ahora mismo Aunque hayan pasado 10 versiones más Hasta la 0.39 Pues sí que sigue bastante Sigue igual, sigue igual, chicos Sigue igual Pero ya habéis visto cómo era antes ¡Qué guapo! ¡Vamos allá, chicos! ¡Otro vídeo! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Esto ya es más adelante Ya había Stumblepass Ya va a conectarse a la partida Pero espera, espera, espera Yo quiero ver algo Yo quiero ver algo Solo quiero que os fijéis en el nombre El nombre Y ahora ponen Stumbleguys Hashtag no sé cuánto Antes, como habéis visto Era player hashtag no sé cuánto Así que Si alguien todavía se llama Player hashtag no sé cuánto Me imagino que será Súper veterano ¡Oh! Y esto es otra cosa Que os quería enseñar Que muchos ya lo sabréis Que es que antes Los mapas hasta hace no mucho Se veían así Que se veían todos pixelados Para que no sepas cuál te va a tocar Eso está bastante guapo Y sí que me gustaba esa idea No sé por qué la han quitado Y a ver este mapa ¿Cómo se veía? A ver, todo se caía Igual las plataformas Y así también Pero como que Los gráficos son distintos Lo de los laus Y esto que cuelga aquí arriba También es distinto No sé Se me hace muy extraño, eh Y quiero ver qué pasa Cuando ganas una partida Antes había aquí el tiburón Al igual que ahora Y aquí no hay puñetazos En aquel entonces ¿O qué? ¡Se cae! Vale, ha ganado A ver ¡Oh! Con una corona en la mano Con una corona en la mano Y mirad cómo se ve lo de arriba ¡Ay no! ¡Qué feo! Cuando terminaba la partida Cuando terminaba la partida Todos eran iguales Pero esto ya ¿Qué versión será? Esta será ya la La 0.25 O algo así, ¿no? Vale, esto está igual Aquí nos está mostrando Que tiene ya el puñetazo Y el abrazo ¿No estaba la patada? ¿No estaba la patada? ¿Un ojito? Y creo que ya está, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Oh! Quiero que veáis esto Creo que ahora Le va a tocar el mapa De lo que vendría siendo La luna O el espacio estelar Así que vamos a ver ¿Le va a tocar ese mapa? ¡Le va a tocar ese mapa! Y mirad cómo se veía Atentos Se veía igual Espera, ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo? No sé No ha cambiado, ¿no? Está igualito ¡What the fuck! Es que a partir de la 0.20 Los mapas siguen iguales, creo, ¿eh? Yo creo que cuando lleguemos A la 0.40 y algo Volverán a modificar muchos mapas Al igual que habrán metido en la balance Y eso nos va ¡Ah! Este ya era un genio, tío Este ya era un genio En la 0.24 ¿What the fuck, amigo? Con razón si pierdo siempre Si esta gente lleva jugando 25 años ¡Vamos, amiguito! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Está loco! ¿Eso lo ha hecho a propósito? ¿O simplemente porque le han pillado las piedras? ¡Los asteroides! ¡Están pillados! ¡Están pillados! Vale, por ahí yo no he ido nunca, ¿eh? Por ello no he ido nunca Pero bueno, este mapa es de igual ¡Nah! Esto no puede ser ¿Qué dices? Pero si además tenían fuego las skins especiales Vale, chicos A este O no le encargo los gráficos O usa texturas Esto no puede ser la 0.1 Porque había skins especiales No tiene sentido El chat me estaba diciendo Que esto eran texturas Pero es que yo no sé si serán texturas Ponedmelo por los comentarios de este vídeo Pero mirad que locura Me gusta mucho más Este mapa ¿Con lava? ¿Qué? ¿Con agua? El de Slice El de los toboganes El de los protips El de los potips En verdad Está muy guapo con lava, ¿eh? Está muy guapo con lava Pero, hermano ¿Dónde se compran estas texturas? ¡Yo las quiero! Y se cae Pero ahora lo harás bien, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Es increíble esto, ¿eh? ¡Es increíble! ¡Pero madre mía, Willy, compañero! De verdad Me arrepiento un montonazo De no haber conocido este juego antes Me arrepiento de no haberlo jugado desde la beta Me arrepiento de no haberlo jugado desde La primera actualización 0.1 A la actualización 0.20 21, 22, 23, 24 Todas esas Me arrepiento muchísimo, de verdad De haberlo conocido tan tarde Si hubiese sido por mí, os lo prometo Que lo hubiese jugado desde el inicio Al igual que hice con Free Fire Desde la beta Y qué guapos estaban los mapas Ahora mismo Anhelaría mucho volver al pasado Si es que hoy lo hubiese jugado Claro, porque como no lo he jugado No lo puedo anhelar Así que chicos Ahora vamos a darle unas partiditas Y ver cómo se ven los mapas Actualmente Obviamente ya conocéis cómo está el juego Así que no os voy a decir nada Porque ya sabéis cómo es que está Ahora mismo el juego Y voy a dar una partidita yo solo Y si no la gano Crearé una con suscriptores Y tendremos que ganar todos a la vez ¿Qué pasará si entramos todos a la meta? Pues que solo clasifican 16 ¡Gombies, pabila! Es que mira Si es que ahora los mapas No se ven pixelados Obvio está Pero mira, mira, mira Mirad, ya solo en el inicio Aparte que los gráficos son mejores Fijaos que antes había un murito ahí Y ahora nosotros Voy a intentar subir por arriba A ver No, qué mal Qué mal, tío Muchos me decís por los comentarios Jombie, eres muy malo Y yo os digo Ya lo sé, tío Ya lo sé que soy malo Si fuese bueno No estaría No estaría haciendo vídeos de retos ¿Verdad? Estaría haciendo vídeos de Mi corona número 80.000 Ya lo estáis viendo ¿Verdad? Ya estáis viendo El nivel de proeza No Vale, chicos Pues en este mapa Antes los cañones eran distintos Increíble No entro, obviamente En este mapa Antes los cañones eran distintos Esto La bajada era muy parecida Pero lo que viene siendo Toda la entrada principal Donde el muro y todo eso Había cambiado un montón De aquel entonces ahora Madre mía Que ya cambió pegado este mapa Ojito Perdón por irse boteada Voy a darle otra partida Perdón por haber boteado tanto Ahora voy a darle una partida buena Y vamos a ganarla Turip Ip 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 Preparados para ti No, hombre, no No hace falta Crick Tranquilo Gente, recordad que tenemos directos Todos los días Chicos Así que ya sabes Tienes el link en la descripción Para seguirme en Twitch Que acabamos de empezar Así que vamos allá Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Siempre he dicho Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Levantate Levantate inútil Si es cierto Que estoy un poco manco Chicos No me lo creo Siempre me pasa lo mismo Corre, corre Tienes que llegar ahí Tienes que llegar ahí ¿Creéis que llego? Ni de abro Tengo que meter ahora mismo Una patada A 20.000 personas Si ahora mismo En este salto ¿Me cargo alguno? No, no No he metido patada a nadie Vale, bueno Entro, entro, entro El último Pero entro No os tocan el mapa En la lava Chicos Que ya sabéis Que este mapa Por cierto El de los truncos No sé si ha cambiado Porque no nos lo han enseñado Este mapa Hemos visto que estaba Estaba literalmente Con lava Pero eso me han dicho Que no es real Así que voy a fiarme De todos Le he metido patadita Insana Voy el primero Voy el primero No voy a hacer ningún protip Te lo prometo No necesito hacer protips Que si no la he liado Ah Este ya Este ya me ha sobrado Voy a meter Voy a meter una patadita Chicos Atentos Atentos a esta patadita Mírale que he sobrado ¿Me caigo? ¿Me caigo? Vale, la adelanto Con la patadita Chavales Voy el primero Voy el primero Y voy a hacer esto No Boom Ah, vale Que no es la final Vale, vale Que no es la final Literalmente Vamos a ver Como se ve el mapa aquí Es que a ver Azulito si es verdad Que se ve menos saturado El naranja Si que te saturaría Un poco el mapa Pero wow Quedaría muy 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 Como Muy Como el de la balanza La verdad Que da miedo Y todo jugarlo Muy terrorífico Esa era la palabra Oh Hablando de lava No es tu que este mapa Aquí este mapa No se si estaba en aquel entonces Pero ahora mismo Si que está Y me han puesto En un sitio estratégico Para hacer el salto No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Ese me está sacando ventaja Por una maldita bola Que me acaba de dar en la cabeza Me voy a quedar aquí Y ahora 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 es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento Voy por aquí Me la juego Ojito No Solo ha entrado uno Oh La bola bola La bola bola Y entra el primero Vamos Vamos No me lo puedo creer Increíble 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 Esta victoria Dios Que alguien haya sacado Un clip de eso Por Dios Tengo el corazón A mil por hora No me lo puedo creer Que ha sido eso Como he ganado Increíble Iba al tercero Y de repente Ha habido uno Que ha frenado El que iba al segundo Porque dice Ya ha ganado este pringao Un segundo de silencio Por esa momia Que se la llevó la bola Bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Con esta victoria Terminamos Si queréis más vídeos así De cosas antiguas De reacciones O que volvamos a tener Pro tips Deja de pico like Suscríbete Y recuerda que subimos vídeos Todos los días Por este canal Así que nada Hasta la próxima hermanito Nos vemos mañana Chao Chao Chao